Literalmente me he quedado donde la otra vez, maravilloso Ha sido bueno, da lo mejor que vi No, vale No había para recargar No había para recargar No había para recargar Un mínimo daño me deja la ult, man Voy a cagar en su burraza entera Puto campero de mierda Ah, que lo mato No había para recargar No había para recargar No había para recargar Bro, ¿no muere o qué? Madre mía, el nota ese, yo que no muere. Me va a dar como muere. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Es una agonía soñar así y despertar en la realidad. Pero a veces, la verdad, es bueno recordar por qué estás luchando. Ya está. En las plantas inferiores de Calavera. Los prisioneros están cerca de los laboratorios experimentales. Es cuestión de sincronización. Tenemos las claves de descifrado nuclear. Hacemos una entrada a profundidad. Salimos a la superficie cerca del complejo. Usted derriba el muro exterior con el cañón. Entra en el complejo lo más rápido que pueda. Van a devolver los disparos, así que tenemos que sumergirnos de nuevo antes de sufrir daños graves. Luego alejamos el submarino a una distancia segura. Una vez dentro, baja a las plantas inferiores y libera a los prisioneros. Luego con el helicóptero, cuando todos estén a salvo en el aire, cargamos las ojivas nucleares y lanzamos las bombas. Arrasamos el... Borramos a Calavera de la Faz de la Tierra. Ten mucho cuidado. Nos vemos luego, Capitán. Dispac ger Circus de la Tierra al la C 재� Oro. wasa¡ La Tierra del Lazo porque era muy grande, crea que era libre. Todas estas no leces. ¡Es mi coño,... Gracias por ver el video.